voy a traer duele hay gente, cuidado traerlo hay gente no 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 ahí van a ir al carro seguro silencio buen ninja enemigo UAV overhead vamos 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 mm está peleando vamos me pitee listo me pitee pero no se si hay otro weon ten cuidado porque están peleando contra otro los will los los j vi la 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 UAB, overhead no, tengo la esta, voy a que esta rigando mucho We're taking fire Setting a charge HALF Firas Me tiré los dos Oh esta, Ascara Voy a tirar UAV Vamonos, 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 comprimos Que podemos comprar? Compro caja municiones? Caja municiones que compré? Para hierba O compro Vamos, vamos, entramos, entramos, entramos Está rico en la cara, me gustó Mira como vamos, weón ¿Y tú, no es? Sí, ya hemos concentrado, weón Pero deberíamos irnos a un lugar cerrado, weón ¿Any of y'all need this? ¿Tienes balas de Franco tirado? Dos, tres Debería comprar otro, me lo llevan Ah, pero tranquilo Igual mientras... Mira, oye, mientras no te vean a ti Needs recon, send the flyover This is Falcon 3-0, good copy UAV beginning flyover No hay nadie Llevar las casas, weón Entremos y busquemos algún lugar pa' cerrar, weón Espero hacer esa banderita, weón Relate pero no va a servir calor UAV is out of fuel, returning to resupply Metámonos una casita, weón Move'n ların válv Trabajo Número Válv Válv ¿Lo tiro al tiro, algo así? ¿Cansa? Sí Espera, yo te voy a apurar Apuró Enemies UAV, overhead Está cerrando, metete, aquí está Cuidado, está bueno, no se veía bien atrás ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no hay Al lado de A, bueno Todavía está, todavía está la bandera, bueno ¿Qué decir? La bandera Move it up Dale, segundo Raro, vámonos Uff, estamos más lejos que la puta, corre, corre, corre ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, voy a recelar, voy a recelar ¡Oh mira! ¡Hola! ¡Dale, vamos! ¡Enemies UAV, overhead! Está cajado, ¿no? Sí ¡Need recon! ¡Send a flyover! ¡This is Falcon 3-0! ¡Good copy! UAV, beginning flyover ¡Ay, ya murió ese man! ¡Corre nomás, corre! ¡No, no, no! ¡Nos va a quitar tiempo! ¡Esto es bueno a la izquierda! ¡Hay alguien bueno a la izquierda! ¡Esto es bueno a la izquierda! ¡Uav es out of here! ¡Yo no tengo nada! ¡Solo de aquí! ¡Bien! ¡Esto es bueno a la izquierda! ¡Esto es bueno a la izquierda! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! Lolo, cuidado con el gol que viene acá Ahí me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé Me dejé el de la derecha Oye, veamos nuestras balas Quémonos acá y veamos nuestras balas, porque acá no nos ve Está bueno este spot ¿De qué necesitáis? ¿Susil de salto? Toma ¿Te necesitáis más? No Pues te puedo llenar si yo no No puedo, te puedo llenar, pero dame Dame Sniper Dame Sniper Llévate esas, las que no pueden ir ¿Te faltan? Veamos por acá, vamos ¿Qué? Está larga, amor Este es por para que no pille Pille con intuición, man ¡De la derecha! ¡Argaz! 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 Espérate, voy a decir, Susan Haber escondado en esta roca Si viene esa roca, estamos bien Vamos a cerrarla, wey ¡Argaz! 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 ¡Vamos! 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 Esos hueones tienen la ventaja arriba No los veo ¡Over there! ¿Dolo te separaste mucho o no? ¡Vamos! ¡Métete de la hueá! ¡Aquí están! ¡Para acá! ¡Mira ahí hueá! ¡Vamos! 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 ¿Vieron? ¡No! ¿Vieron? ¡Uh! ¡Colche tu madre hueá! ¿Ves? Cambiemos de máscara si podemos hueá ¡Por acá! ¡Ves! ¡Por acá! ¡Pueden dispararte arriba! No, por acá no, por acá no , por acá no, por acá no, por acá no, por acá no, por acá no.. Los chicos ya a los puentes, se puede disparar, cuidao marco Estoy tirado a la airwad ¡Mira! 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 ¿Cómo se fue ahí? Me invité a la espada Pero todavía hay guardia a la derecha, ¿no? Está allí a la izquierda Ahí, lo hackeé, lo hackeé Vente para acá, acá estamos bien, mira Vente para acá rápido Tenemos de todo Pero si yo estoy al lado, ¿cachas? ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Me bajó uno! Ok, estarás bien Tranquilo, tranquilo Vale, revéame, 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 revéame ¡Oh, revéame! ¡No te preocupes! Eso, para no gastar la derecha Escóndete, agacha, agacha ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Mira! ¡Mira, men! ¡Qué bien, hijita! ¡Qué bien, hijita! ¡Uhh, man! ¡Mira, que bien, eh! No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Uy, y todo en primer lugar ahora. Buena, buena, buena partida, manito. Buena, que buena. Ando na upa, solo va a ir afuera.